No ha quedado nada de aquel manidoso, nada de aquel rompecorazones, nada de aquel mentiroso Y es que tú me elevas esa adrenalina, cada vez que siento por todo mi cuerpo tus tiernas caricias Verme en otros brazos esa idea ni siquiera la consigo, tal vez suenen raras todas mis palabras de este amor, es de ti exclusivo ¡Suscríbete al canal! ¡Rogelio Martínez, el RM! ¡Rogelio Martínez, el RM! ¡No se cansa de ver sangre! ¡Dando dimensión de Paco para mi Chacán! ¡Mezclando la mejor música, DJ Timurón! ¡Preventa a 30 dólares, VIP 40! ¡Copra sus boletos ya! ¡Nails by Kelsey! ¡Internacional Fus de Garnet y Raleigh! ¡Y decoraciones Miriam! ¡Los informes! ¡9-19-2-82-40-13! ¡9-19-7-93-13-19! ¡Cuatro minutos a Ticabell y Raleigh! ¡Nota de Carolina! ¡Donde más en el Rambis 1! ¡No! Oyes, ¿sabes dónde están los mejores cócteles? ¡Y los mejores camarones! ¡Se encuentran en Costa Mar! ¡6-77-FRANK-IN-GAR-Y-WY! ¡En la Sur Marieta! ¡Roxy Sarco y todo su gran equipo te esperan! ¡Costa Mar! ¡Una experiencia inolvidable! ¡Visítanos! ¡6-77-FRANK-IN-GAR-Y-WY! ¡En Marieta, Georgia! ¡Extasis Radio! ¡En el www.spreaker.com! ¡Hola! Si vives en el área de Marieta, visita Carnicería Real de la Villa Una extensa variedad de carnes Y cortes al gusto A barrotes, frutas y verduras Carnicería Real de la Villa ¡Extasis Radio te lo recomienda! www.spreaker.com Carnicería Real de la Villa ¡Visítanos! 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 ¡Visothermal! No puedo llamarte amiga, porque yo sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad, los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti, porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo, y al otro me ves, me dices te amo ¿Entonces qué somos si ya le corrí con mis manos tu dulce piel? ¿Entonces qué somos si entre tú y yo ya no hay nada por conocer? ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya no tengo que ser Tú dime que somos, porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pues yo no lo evité, y como nunca me enamoré Tan solo dime que somos, amigos, o qué Dime que soy para ti, porque creo que no, no está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo, y al otro me ves, me dices te amo ¿Entonces qué somos? ¿Entonces qué somos si ya le corrí con mis manos tu dulce piel? ¿Entonces qué somos si entre tú y yo ya no hay nada por conocer? ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya no tengo que ser Tú dime que somos, porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pues yo no lo evité, y como nunca me enamoré Pues yo no lo evité, y como nunca me enamoré Sé que eres nunca me enamoré Sé... 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 Hola, hola, ¿cómo estamos? Amiguísimos del www.spreaker.com Los saludos, amiguísimo Néstor Juárez, ya Hoy juevesito Desde las instalaciones de Ecstasy Radio La plataforma de Ecstasy Radio Estamos mandando saludos a toda la pandilla que ya están descargando la nueva aplicación de Spreaker Más comodidad Más radios Mejor sonido Los saludos, amiguísimo Néstor Juárez, desde las instalaciones de Ecstasy Radio Muchísimas gracias a toda la pandilla que ya se encarga de distribuir De decir que Ecstasy Radio ya está sonando Muchísimas gracias, vamos a mandar un saludote a mi queridísimo Brozo, allá en Calojun, Georgia Y nos pidió esta rolita, vamos a complacerlo Muchísimas gracias, ya venimos con El regalazo El regalazo de mi queridísimo Energimanía Un boletazo para el día 18 de febrero, allá en el Congas Bar Grill El quinto aniversario de Energimanía Así que tendremos la presencia de Felipe Revilla La supremacía sonidera Muchísimas gracias, estamos ya en Queixo Lavanda Muchísimas gracias Estamos con todo el punch Vámonos compadrito con esto que nos pidió mi queridísimo Marco Antonio Guerrero Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mil cartas de amor, pero a ninguna das contestación. ¿En dónde está el amor que me juraste ayer? ¿En dónde se quedó? El mío sigue aquí, aquí en mi corazón, aún vive esa ilusión. Si tú ya te olvidaste de mí, de ti yo no fui nada. En cambio hasta llorabas por mí cuando me recordabas. Mis lágrimas mojaron las cartas, las que quizás leíste o rompiste. Y échale mis rosalitos. ¡Adiós! ¿En dónde está el amor que me juraste ayer? ¿En dónde se quedó? El mío sigue aquí, aquí en mi corazón, aún vive esa ilusión. Si tú ya te olvidaste de mí, de ti yo no fui nada. En cambio hasta llorabas por mí cuando me recordabas. Mis lágrimas mojaron las cartas, las que quizás leíste o rompiste. El mío sigue aquí, aquí en mi corazón. La mejilla y hacerte cuenta que en tu vida no soy nada. Si eres la luz que iluminaba mi camino. Eres mi panino, tal vez mi sueño prohibido. ¿Cómo arrancarte de mi vida si no hay fuerzas? ¿Cómo olvidarte si he perdido la paciencia? ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus alocados besos? ¿De qué nos sirve creernos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia. ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo? ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida sin algo más que extrañarte vida mía? ¿Cuántas llamadas contestaste, nadie quiso hablar? ¿Cuántos suspiros se han ido tras tu recuerdo? ¿Cuántas miradas te han hablado sin decir palabra? Esto es difícil cuando el amor aún no acaba. Perdí la cuenta de las veces que le hablaba a Dios, pidiéndole que por favor nunca me olvide. Mientras yo trato de olvidar este imposible, suene egoísta tal vez porque yo te amo. ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus alocados besos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia. ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo? ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida sin algo más que extrañarte vida mía? ¿Cómo olvidarte yo?